En un rincón tranquilo y cálido del vasto desierto, bajo la sombra de una palmera, descansaba Camilo. Este joven camello no era como los demás, soñaba con aventuras más allá de las dunas. Su corazón era generoso, siempre dispuesto a compartir su agua y sombra con los pequeños animales del desierto. Una noche, bajo un cielo repleto de estrellas, tres figuras majestuosas se aproximaron. Eran los reyes magos, en busca de un camello adicional para una misión especial, llevar regalos y esperanza a los niños del mundo en Navidad. Camilo, lleno de emoción, aceptó la misión sin dudarlo. Con entusiasmo, Camilo fue adornado con mantas coloridas y cargado con regalos y provisiones. Los reyes, junto a sus camellos, observaban con aprobación y admiración. La caravana estaba lista para partir en un viaje lleno de magia y esperanza. La caravana atravesó bosques nevados, ciudades iluminadas y valles silenciosos. Camilo, incansable y siempre alegre, se adelantaba guiado por la brillante estrella de Navidad en el cielo. En cada parada, Camilo descubría las tradiciones navideñas de diferentes culturas. Niños y familias compartían con él sus costumbres, llenando su corazón de alegría y su mente de historias maravillosas. Una noche, cerca de un humilde poblado, Camilo se encontró con una familia necesitada. Conmovido, compartió parte de sus regalos y alimentos, dejando la magia de la Navidad en su humilde hogar. Los reyes magos, impresionados por el acto de Camilo, nombraron una nueva estrella en su honor, la Estrella de la Generosidad. Esta estrella brillaría cada Navidad, recordando a todos el acto desinteresado de Camilo. Finalmente, la caravana llegó a su destino. Camilo, rodeado de niños felices, se sintió pleno al ver la alegría que habían traído. Los regalos fueron entregados y la felicidad llenó el aire bajo la luz de la Estrella de la Generosidad. Con el amanecer, Camilo y los reyes emprendieron el viaje de regreso al desierto. Camilo, enriquecido con recuerdos y sabiduría, comprendió que su viaje había cambiado muchas vidas, incluyendo la suya. De vuelta en el desierto, Camilo se convirtió en una leyenda. Las historias de su viaje y generosidad se narraban cada Navidad, inspirando a generaciones a compartir y cuidar a los demás, manteniendo vivo el espíritu de la generosidad. Camilo Correa Camilo Correa Gracias.